Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer El Mundo Perdido de Michael Crichton. La continuación de Parque Jurásico, esta novela que leí ya hace como dos años, fue lo primero que leí del autor. Entonces, la verdad, estos libros los había conseguido al mismo tiempo, pero cuando terminé de leer Parque Jurásico se dejaba un tiempo antes de comenzarlo, pero ese tiempo se extendió demasiado hasta pasar dos años, entonces me di cuenta de que lo había dejado mucho tiempo rezagado, entonces hasta que por fin me animé y dije, ¿saben qué? Si no, no voy a... va a seguir pasando más tiempo y no voy a poder de una vez terminar con esta continuación. Entonces, antes de pasar a decirles si me gustó este igual como me gustó Parque Jurásico, que en su momento lo reseñé y que me encantó, entonces antes de pasar a decirles si igual me gustó El Mundo Perdido, les voy a contar un poco de qué nos habla. Así que, pasemos a ello. Y muy bien, el principio del libro es prácticamente un gran spoiler de lo que ocurrió en el primer libro, ¿no? Y es que aquí se nos revela que Ian Malcom, este famoso matemático que fue parte de esta excursión, que fueron a este parque para dar su opinión, en un principio en la historia se nos había comentado que al parecer había fallecido, pero en este libro se nos comenta que no, incluso en la contraportada del libro se maneja que aparece, ¿no? Entonces, es como que, como les dije, un spoiler mencionarlo, porque en la anterior historia es uno de los tantos personajes que supuestamente mueren en la isla y entonces aquí en esta historia resulta que Ian Malcom sí sobrevivió, ¿no? Entonces, en un principio tenemos esto al ver que este personaje fue uno de los tantos o pocos que sobrevivieron a lo que ocurrió en el parque jurásico. Entonces, cinco años han pasado desde los acontecimientos que ocurrieron en la isla nublar, entonces, todo eso quedó atrás, el gobierno de Costa Rica se ha encargado de que nadie se descubra lo que ocurrió, entonces fueron hechos que se mantuvieron en secreto y que los medios solamente especularon, ¿no? Entonces siempre como que entrevistaron a los sobrevivientes para ver qué era lo que había ocurrido en esa isla y por acuerdos que firmaron no podían comentar nada, ¿no? Entonces todo se quedó en una simple especulación y nunca se confirmó nada. Sin embargo, tras esos cinco años comenzaron a ocurrir ciertos eventos extraños, ¿no? En algunas islas de Costa Rica, algunas personas van a reportar avistamientos de seres extraños que han aparecido en las orillas de la playa. Siempre aparecen cuerpos de lo que parecen animales extraños, ¿no? Entonces, así es como vamos a comenzar esta historia, ¿no? Estas apariciones de estos seres que nadie sabe qué son y que están apareciendo en estas islas. Pero el millonario y paleontólogo Richard Levine es el que no se va a quedar simplemente con la... con estos explicaciones absurdas que les dan el gobierno de Costa Rica es decir, que son lagartos o criaturas en extrema niveles de descomposición él empieza por su cuenta a investigar acerca de estos avistamientos, ¿no? Y es que él tiene una teoría de que él cree que probablemente en alguna parte del mundo podría ser que existen animales que no se terminaron de extinguir, ¿no? Ya que en este libro se nos mencionan mucho las teorías de la extinción que ocurrieron millones de años anteriormente, ¿no? Entonces, él no cree que una extinción en masa haya acabado principalmente con todos los dinosaurios, ¿no? Entonces, él tiene como que la teoría de que pudiera ser que en cierta parte del mundo aún existan algunos de estos seres prehistóricos, ¿no? Y es como que es lo que él quiere averiguar si realmente su teoría puede ser válida, ¿no? De encontrar este mundo perdido, ¿no? Por eso el título del libro Y así como vamos a ver que este Richard Levine, cada vez más convencido de su teoría va a contactar a Ian Malcolm para hacerle saber sobre lo que él piensa que está ocurriendo lo que... o sea, de que su teoría puede ser verdad, ¿no? Sobre todo porque él empieza a investigar a estos seres que han encontrado que nadie sabe qué son, ¿no? Entonces, él logra rescatar la muestra de uno de ellos y así es como llama la atención de Ian Malcolm, ¿no? Malcolm tiene un secreto de lo que ocurrió en la isla que a nadie le ha contado Entonces, cuando Richard Levine decide hacer una excursión a una de las islas para investigar Ian acepta, ¿no? Porque tiene también él una teoría de lo que está ocurriendo ahora en una isla que se llama la Isla Sorna, ¿no? Otra isla donde él cree que están ocurriendo cosas relacionadas con lo que pasó en el parque Jurásico donde fue él cinco años anteriormente, ¿no? Y así es como aceptará ser parte también de esta tripulación que van a ir a investigar a esta isla Junto con ellos se unirá a su equipo Arby y Kelly que son dos super adolescentes dotados que son especialistas en lo que vendrían siendo computadoras Entonces, ellos les van a ayudar con sus investigaciones Junto con el Dr. Thor y la bióloga Sarah Harding que es especialista en la investigación del comportamiento de los animales, ¿no? Entonces, la van a contactar a ella para que también participe en esta investigación que van a realizar en dicha isla, ¿no? Pero antes de que todo esto llegue a concretarse el millonario Richard Levine partirá por su cuenta y terminará desapareciendo en la isla, ¿no? Lo que conllevará a todos los demás a ir tras de él a su búsqueda, ¿no? Y rescate porque logran contactarlo y se dan cuenta de que está en grave peligro y así es como los demás van en su rescate ¿Y qué es lo que encontrarán al llegar a esta isla? Que, pues, está oculta a todo el resto del mundo Entonces, ellos logran infiltrarse, ¿no? Porque no está permitido que nadie visite estas islas de Costa Rica Entonces, tras llegar aquí se darán cuenta que está habitada por dinosaurios, ¿no? Dinosaurios que no tiene sentido de que estén ahí porque lo que ocurrió cinco años anteriormente con el Parque Jurásico fue en otra isla y se cree que todo fue destruido, ¿no? Entonces, este nuevo misterio de por qué estos dinosaurios están ahora en esta isla es lo que se nos va a ir revelando poco a poco conforme vayamos leyendo el libro, ¿no? Y ver qué es lo que ocurrió aquí para que estos dinosaurios existan ahora aquí Y, pues, si quieren ver qué es lo que va a pasar si lograrán rescatar a esta persona qué pasará con los demás personajes qué dinosaurios verán ahora con qué se enfrentarán Si quieren saber todo esto, tendrán que leer el libro, ¿no? Y, pues, ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó El Mundo Perdido Y la verdad es que el libro es genial, ¿no? Igual que Parque Jurásico, yo creo que también aquí el libro está increíble, ¿no? A mí tanto el primero como este, el segundo, me gustaron muchísimo Los libros te mantienen en mucho suspenso, con mucha acción Siempre está pasando algo Entonces, nunca te va a aburrir Además, los temas que te toca son Te los toca Michael Crichton de una manera muy inteligente Muy fácil Entonces, uno lo entiende, ¿no? Una persona que no tiene experiencia en todos estos temas de biotecnología y todo esto Logra entender lo que te quiere contar, ¿no? Porque lo hace de una manera muy sencilla Y sobre todo, tan creíble que uno cree que puede llegar a pasar algo así, ¿no? Entonces, es lo más fascinante de estos libros, de este autor De que lo escribe, la manera en como escribía Porque lamentablemente ya falleció varios años Es tan creíble que uno sí termina creyendo todo lo que está leyendo, ¿no? Entonces, además de eso, algo que también disfruté mucho fue Los dinosaurios, ¿no? De que nos empiezan a contar los dinosaurios que hay en la isla Cómo son, su comportamiento Según ellos, cómo sería el comportamiento de estos animales Nos los van a ir mostrando Entonces, para mí todo eso fue muy, muy interesante El comportamiento que tienen tanto los carnívoros Carnívoros como los herbívoros Entonces, todo eso se me hizo muy, 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 muy entretenido, ¿no? Y el libro te mantiene súper enganchado Además, también, claro, de todas estas escenas de persecución Violencia Hay muertes, entonces, con referente a los dinosaurios atacando a las personas Dinosaurios atacando a otros dinosaurios Entonces, siempre van a encontrar que está pasando algo muy, muy interesante en la historia En cuanto, si debiera de hablar de diferencias con el libro y la película Hay muchas diferencias Creo que la más notoria es Que en la película vemos como Una intención de querer sacar a los dinosaurios Para llevarlos a la ciudad y exhibirlos en un nuevo parque En este libro no hay nada de esto En este libro solamente se concentra en resolver ese misterio de por qué hay dinosaurios en esta isla Cuando no tiene nada que ver con lo que ocurrió en otra, ¿no? Entonces, creo que el libro está más enfocado en eso Y contarnos acerca del comportamiento junto con otras teorías Que nos va a ir presentando algunos personajes, ¿no? Sobre estas extinciones en masa Entonces, el libro va enfocado en eso Contarnos el hábitat de los dinosaurios Cómo se comportaban El rescatar a esta persona El enfrentamiento con estos dinosaurios Y continuamos con una organización Que era la competencia de InGen Que también está investigando Y quiere hacerse de algunos huevos de dinosaurio Para ellos generar los propios En otro laboratorio, ¿no? Entonces, eso vamos a encontrar en este libro Que no se ve en la película En la película va enfocada más en capturar Llevar y los conflictos que surgen, ¿no? Y en el libro es algo muy diferente Y otro aspecto también que yo diría Que es muy notorio entre la película y el libro Es la personalidad de los personajes En este caso Hay muchos que no salen en la película Que salen en el libro Pero los que más salen O sea, los que sí están presentes Son Ian Malcolm y Sarah Harding Aquí igual ellos como que tienen Un tipo de relación Entonces, eso sí es igual Pero la personalidad está como que invertida Ian Malcolm es muy serio Muy, este... Dado a hacer las cosas con mucha precaución Pero no tiene ese complejo de héroe, ¿no? De rescatar y de hacer esto Eso lo tiene Sarah En este libro me sorprendió mucho Ver cómo Sarah es muy diferente A como nos las cuentan en la película De que siempre la están rescatando Le están ayudando En el caso del libro Es ella la que termina ayudando A muchos de ellos Incluso a Malcolm Ella prácticamente le llega a salvar la vida Es una heroína, ¿no? Sarah nos las plasman aquí Como una heroína Que es la que se encarga de rescatarlos A todos ellos Son varios hombres Y prácticamente ella es la que logra salvarlos A ellos Entonces, eso se me hizo fascinante En el libro Y me entristeció ver que en la película La dejaron como la típica damisela En peligro A la que hay que rescatar, ¿no? Cuando en el libro no es así, ¿no? La Sarah que tenemos aquí es genial Y pues así podría hablarles De otras muchas diferencias Como referente también En los tipos de dinosaurios Que surgen aquí Aquí hay muchos dinosaurios Salen muchísimos dinosaurios No solamente son El tiragnosaurio Rex Aquí sí se nos cuenta Lo de las crías Y cómo los cuidaban Todo eso Pero también nos mencionan Otros dinosaurios, ¿no? Cómo criaban a sus bebés, ¿no? Pero no les voy a comentar nada más Porque si no se va a extender muchísimo este video Y lo mejor es que ustedes lo lean Para que descubran Todas esas diferencias Que hay entre libro y película Y pues ahora En cuanto a calificación Después de todo lo que les dije A El mundo perdido Yo le terminé poniendo Un 10 10 Porque la verdad Como les dije Es un libro genial Que yo amé De principio a fin Yo no podía parar De leer este libro Me lo leí Yo creo que En unos 4 días Fue una cosa increíble No podía parar Entonces El libro tiene más de 400 páginas Pero se te hacen Como si fueran 200 En ningún momento Se te hace pesado No se te hace lento Aburrido O sea Créanme que si leen Cualquiera Bueno En un principio Parque Jurásico Después El mundo perdido Los van a disfrutar mucho Porque en ningún momento Se van a aburrir No los va a mantener El libro constantemente A que lo lean A mí me pasó eso Leía un capítulo Y necesitaba leer el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y así fue como Terminé por Concluirlo Perdón De una manera Muy rápida Entonces Créanme que si Se animan a leerlo Lo van a disfrutar mucho Sobre todo Si también a ustedes Les gustan los dinosaurios Lo van a disfrutar Créanme que si Y así llegamos Al final de la reseña Espero y les haya gustado Y pues nos vemos Para la próxima Con otra reseña Cuídense Y hasta la próxima Chao Créanme que si Tréanme que si No Gracias por ver el video.